Y alegría compartir la vida, la vida en abundancia, la vida que Dios nos ofrece, porque Cristo mismo es generosamente abundante en darse a los demás. Y como Jesús dijo, yo soy la vida y cuando vivimos en él, entonces podemos vivir, podemos decir que vivimos. Y vivir en él no es otra cosa sino cumplir sus mandamientos, hacer la voluntad de Dios, estar en la vida, la vida abundante. Que es la vida de la gracia, por supuesto, la vida del alma, el alma que vive en Cristo. El Señor Jesús dijo, el que vive y cree en mí no morirá para siempre. Entonces tenemos vida abundancia, vida en abundancia, vida eterna en Cristo. Y precisamente es el tema del Evangelio de hoy que nos habla en cuanto a la creencia en la resurrección y en cuanto a la realidad en la resurrección. Una cosa es que la resurrección es algo, es algo concreto, real que sucede. Y otra cosa es que creamos o no. Los saduceos no creían en la resurrección. Pero Jesús les explica, les dice, es que en la resurrección de los muertos, los que sean hallados dignos de la resurrección, no va a ser como aquí. Allá los hombres y mujeres, aquí los hombres y mujeres se casan, son dados en matrimonio, pero allá ni se casarán, ni serán dados en matrimonio. Porque seremos como los ángeles de Dios. No dicen que seamos ángeles, sino que seremos como los ángeles de Dios. Aquí me recuerdo, en ocasiones hay gente que se expresa así por decir que a la mamá le fallece un niño pequeño y dicen, ya es un angelito, ya está en el cielo. Pero no, no es un angelito, es un santo. Si está en el cielo es un santo o una santa, pero no un ángel, porque los ángeles son, tienen una constitución muy distinta de nosotros. Ellos son espíritus puros. Nosotros somos personas creados en imagen y semejanza de Dios. Hombres y mujeres completamente como Jesucristo, que se hizo hombre plenamente para salvarnos a todos y a todas. Entonces, para llevarnos precisamente a esto, a la resurrección. Entonces, en el cielo no seremos ángeles, sino santos. Los que seamos dignos de la resurrección, de la vida eterna, seremos santos. Seremos plenamente felices, no andaremos buscando pareja, no andaremos buscando novio o novia, porque tendremos toda la felicidad en su máxima expresión, en su máxima potencia. Plenamente felices. Y eso, ¿cómo lo lograremos? Pues manteniéndonos en Cristo, viviendo en el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, y mantenernos en comunión, en gracia. En comunión, en unión común con Cristo. Cuando comulgamos, se estrecha en nuestro corazón, en nuestra alma, la comunión, la unión común. Por supuesto, esa unión común tiene que manifestarse en estar unidos también con los demás, con los hermanos, con la familia y con nosotros mismos. Unión, unidad. No, que, ah, sí, yo muy unido con Dios, pero peleado con todo mundo. Muy contento con Dios, pero enojado con mi hermano o con mi hermana. No, no, no funciona así. Necesitamos estar vivos en Cristo, y eso es estar vivos también para la, en amistad y en armonía con los demás. Porque ya lo dijo el Señor, quien diga que ama a Dios y no ama a su hermano a quien ve, es un mentiroso. Entonces, necesitamos amar a los demás, amarnos a nosotros mismos, amar a Dios sobre todas las cosas, como dice el mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, y al prójimo como a ti mismo. Que el Señor te bendiga, te guarde, te muestre su rostro, te conceda su paz, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y la Virgen te envuelva con su manto. Sigamos vivos en Cristo, y alcanzaremos la vida eterna. ¡Gracias!